La formalización minera es el programa más importante del gobierno nacional para el sector de pequeña y mediana minería. La tarea es formalizar a todos estos segmentos de la minería para que sean actores responsables de todas sus obligaciones en lo minero, en lo ambiental, en lo técnico, en lo social, en lo económico. Y la apertura hoy de la oficina de la Agencia Nacional de Minería en el municipio del Bagre justamente va orientado a apoyar esos programas de formalización, que los mineros puedan acudir a nuestra oficina, hacer las preguntas que tengan, iniciar los trámites que requieran. Es un apoyo para la formalización. Y lo otro también muy interesante es que funciona en la misma sede que con Antioquia, de manera que los mineros que quieran formalizarse podrán allí emprender todos sus trámites en lo minero y en lo ambiental. Creemos que es una gran noticia para el municipio del Bagre, igual como ya lo hicimos en semanas anteriores en Caucasia, un instrumento muy poderoso para avanzar en la formalización de la pequeña y mediana minería en el departamento. ¡Gracias!